¡Ella es Melody y es tan linda! ¡Es tan atenta y es mi amiga! ¡Ella es Mandy y es tan linda! ¡Es tan atenta y es mi amiga! ¡Y siempre seremos las mejores amigas! ¡Woohoo! ¡Hey, chicas! ¡Permiso! Disculpen que interrumpa. Parece que se estaban divirtiendo mucho. ¡Oh, mamá! ¡Está bien! ¿Qué sucede? Bueno, tu padre y yo necesitamos hablar contigo ahora mismo. ¡Oh, tiene que ser ahora! ¡Estoy jugando con Mandy! Sí, cariño. Lo siento. Pero tiene que ser ahora. ¡Oh, bueno! ¡Está bien! Bueno, Mandy, tengo que irme. ¡Oh, está bien, amiga! ¡No hay problema! ¡Nos vemos mañana! ¡Ok! ¡Hablamos luego! ¡Adiós! A la mañana siguiente. ¡Muy bien, alumnos! ¡La clase ha terminado! ¡No se olviden de hacer la tarea para mañana! ¡Pueden retirarse! ¡Oh, qué extraño! ¡No he visto a Melody en todo el día! ¡Esto es muy raro! ¡Ella nunca se pierde un día de escuela! ¡Iré a buscarla! ¡Tengo que encontrarla! ¡Melody! 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 ¿Estás aquí, amiga? ¡Melody! ¡Hey! ¡Soy yo! ¡Estás aquí, Melody! ¡Melody! ¿Dónde estás? ¡Oh, no la encuentro por ningún lado! ¡Estoy empezando a preocuparme un poco! Veinte minutos después ¿Cómo estuvo el día en la escuela, cariño? A decir verdad, un poco extraño, mamá. ¿Extraño? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad fue un día normal. Excepto porque no sé dónde está Melody. Ni siquiera estaba en la escuela. ¡Espera! ¿En serio? ¡Eso sí que es raro! Sí, lo sé, mamá. No sé qué está pasando con ella. Estuviste con ella ayer, ¿verdad? Sí, pero no menciono nada sobre faltar a la escuela. ¿Tú no sabes nada, mamá? Eh, no, pero ahora que lo pienso, me crucé con sus padres el otro día en la cafetería y me contaron que estaban a punto de irse al extranjero. Tal vez ella se fue con ellos. Ah, sí, tal vez se fue con ellos y se olvidó de avisarme. Sí, tranquila, cariño. Seguramente tengas noticias de ella mañana. Ah, sí, seguramente, mamá. A la mañana siguiente. Bueno, la clase ha terminado. Que tengan un buen día, alumnos. Pueden retirarse. Ah, otro día y aún sigo sin noticias de Melody. Estoy empezando a preocuparme mucho por ella. Han pasado dos días completos. Debería haberme enviado un mensaje de texto o algo. Tengo que averiguar qué está pasando. Hey, señor profesor. Sí, Mandy. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Necesitas ayuda con tu tarea? No, no. Solo quería preguntarle si ha visto a Melody últimamente. No, no la he visto. Ha estado ausente durante algunos días. Ah, está bien. ¿Por qué lo preguntas? Es que estoy un poco preocupada. Ella no está viniendo a la escuela y no me ha enviado ningún mensaje ni nada. Ah, no te preocupes, Mandy. Estoy seguro que todo está bien. Sí, supongo que sí. Lo último que escuché es que sus padres se iban de viaje al extranjero. Tal vez ella haya ido con ellos. Pero si estás tan preocupada, ¿por qué no vas a su casa? Sí, es una gran idea. Eso es lo que voy a hacer, profesor. Unos momentos después. Bueno, aquí estamos. Voy a tocar el timbre a ver si alguien responde. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Ya sé. Iré a ver por la parte de atrás. ¿Hola? ¡Hola! ¡Oh, Melody! ¿Qué haces ahí sentada? He estado tan preocupada por ti. Lo siento, amiga. Es que han sido unos días realmente de locos. ¿Qué pasó, Melody? No me asustes. Bueno, ¿recuerdas el otro día cuando mis padres tenían que hablar conmigo? Sí, sí, lo recuerdo. Tu madre interrumpió justo en el momento más divertido. Bueno, me dijeron que tenían que hacer un viaje al exterior. Me preguntaron si quería ir con ellos, pero les dije que no. Así que me dejaron aquí. ¡Oh, eso suena genial! Tienes toda la casa para ti sola. Podrías hacer una fiesta o algo. Sin padres, no hay reglas absurdas, Melody. Esto es un sueño hecho realidad. Bueno, sí. Eso es lo que yo pensé al principio. Pero el primer día salí a comprar una pizza. Y cuando regresé, me di cuenta que no tenía las llaves. Me quedé encerrada afuera de la casa, Mandy. ¡Oh, no! Eso sí que suena mal, Melody. Bueno, y si fueran solo unos pocos días, ¿qué me haría tanto problema? Pero el problema es que mis padres van a estar afuera por un largo tiempo. Y todas mis cosas están adentro de la casa, Mandy. Mi ropa, el agua. Ni siquiera tengo un lugar donde dormir. ¡Oh, eso suena terrible, Melody! ¿Pero por qué no me llamaste? ¿O por qué no viniste a mi casa? Mi teléfono se quedó sin batería. Tampoco tengo dónde cargarlo, Mandy. Y además, me siento muy avergonzada por lo que me pasó. No quería cruzarme con nadie. Me siento muy humillada. ¡Oh, Melody! No te sientas humillada, amiga. Todo va a estar bien. Yo te ayudaré. Yo siempre estaré contigo. ¡Gracias, amiga! ¿Sabes qué? Tengo una idea. Te vendrás conmigo a mi casa y convenceremos a mi madre para que te adopte durante todo el tiempo que tus padres estén en el extranjero. ¡Oh, my God, Mandy! ¡Gracias! ¡Me encantaría! ¡Sí, a mí también, amiga! ¿Lo ves? Algo bueno salió de todo esto. ¡Ah, sí! ¡Ser hermana suena realmente genial! ¡Nos vamos a divertir mucho juntas! ¡Sí, incluso podríamos hacer una fiesta de pijamas! ¡Más tarde! ¡Oh, lamento mucho lo que te pasó, Melody! ¡Es realmente terrible! ¡Sí, gracias, señora mamá de Mandy! Bueno, si hay algo que podamos hacer para ayudarte, solo dinos, ¿ok? Eh, bueno, eso es en realidad lo que queríamos hablar contigo, mamá. Ya que los padres de Melody estarán afuera del país durante todo el mes, me preguntaba si tú podrías estar interesada en adoptarla. Yo creo que sería súper divertido tener una hermana. ¡Por favor, mamá! ¡Oh, cariño! Bueno, creo que eso sería una gran idea. Definitivamente no podemos dejar a Melody en la calle. ¿Tú cómo te sientes al respecto, Melody? ¿Te gusta la idea? ¡Sí, por supuesto! Yo creo que será muy divertido. ¡Me encantaría que me adopten! ¡Muy bien! ¡Entonces lo haremos! ¡Gracias, señora mamá de Mandy! ¡Woohoo! ¡Estoy tan emocionada! Bueno, bueno, Mandy. No te emociones tanto, ¿eh? Hay algunos pasos que tenemos que hacer para que esto sea legal y no tener problemas con la justicia. ¿Qué? ¿Pasos? ¿No puedes simplemente venir a quedarse en casa y ya? ¡No! ¡Tenemos que ir a la agencia de adopción primero! ¡Ah, ok! ¿Podemos ir mañana mismo? ¡Sí, por supuesto! ¡Iremos mañana a primera hora del día! ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Woohoo! ¡Somos hermanas! ¡Somos hermanas! Al día siguiente. ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarlas hoy? ¡Queremos adoptar a mi mejor amiga, Melody! ¡Ah, muy bien! Y asumo que tú eres Melody, ¿verdad? ¡Sí, señoritas! ¡Soy yo! ¡Muy bien, señoritas! Primero tengo que hacerles algunas preguntas. ¡Ah, sí, sí! ¡Pregunte, pregunte! ¡Muy bien, Melody! ¿Tú estás de acuerdo con esto, verdad? ¡Sí, sí! ¡Estoy totalmente de acuerdo! ¡Muy bien! ¿Y puedes decirme el motivo de la adopción? ¿Qué pasó con tus padres? Bueno, lo que sucedió es que mis padres están en el extranjero. Ellos no regresarán hasta dentro de un mes. Yo me estaba quedando sola en casa, pero resulta que salí y me dejé las llaves adentro, así que me quedé afuera. Y, bueno, necesito un lugar donde quedarme hasta que mis padres regresen. ¡Ah, entiendo, entiendo! ¿Y te sientes segura con esta gente? ¡Ah, sí, sí! ¡Absolutamente! ¡Muy bien! Y asumo que esta señora es tu madre, ¿verdad, Mandy? ¡Sí, señorita! ¡Ella es mi madre! ¡Ella es una muy buena mamá! ¡Señora! ¿Usted está preparada para la responsabilidad que viene con la adopción? ¡Sí, sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Estoy preparada! ¡Muy bien! Si todos están de acuerdo en continuar con esta adopción, prepararé los papeles para que firmen. ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Excelente! Y el último paso de este proceso es el más difícil. Tendré que pasar esta tarde para evaluar su casa. Tengo que corroborar que sea un hogar adecuado para Melody. Así que le pregunto a usted, señora. ¿Hay algo en su vida que deba saber? ¡Oh! ¿Qué quiere decir? Bueno, hay algo exactamente que pudiera sorprenderme, o tomarme desprevenida, o alarmarme. Porque cualquiera de esas cosas podría afectar mi decisión sobre si dejo o no que adopten a Melody. Eh... Bueno, no. Creo que no. No hay nada. Somos una familia normal, con una vida normal. ¡Muy bien! En ese caso, pasaré por la casa en aproximadamente una hora. ¡Muy bien! ¡Genial! ¡La esperamos! Unos momentos después. Bueno, yo creo que salió todo bien, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¡Ah, sí! ¡Yo creo que sí, Mandy! Bueno, ahora tenemos que regresar a la casa y preparar todo para cuando la gente vaya a evaluarnos. Tenemos que lucir lo mejor posible. ¡Oh! Hablando de eso, tengo una idea. ¿Qué idea? ¿En qué estás pensando ahora, Mandy? Bueno, hablando de lucir lo mejor posible, ¿por qué no vamos de compras? Podríamos comprar ropa y zapatos nuevos. Así podríamos impresionar a la gente mucho más. ¡Ah, sí! ¡Me gusta esa idea, amiga! Eh... Yo creo que no es una buena idea, chicas. ¿Qué? ¿Por qué no, mamá? Para mí es la mejor idea del mundo entero. Bueno, suena como si estuvieran tratando de ser algo que no son. Además, solo tenemos alrededor de una hora. No es por tratar de ser algo que no somos, mamá. Es solo mostrar nuestra mejor versión de nosotras mismas. Confía en mí. Iremos súper, súper rápido. No necesitamos ser mejores versiones de nosotras mismas. Solo necesitamos ser nosotras mismas. ¡Oh, vamos, señora mamá de Mandy! ¿Qué tiene de malo que nos compremos unos pantalones caros? Sí, y tal vez alguna bonita camiseta. Por favor, mamá bonita de mi corazón. Por favor, por favor, por favor. Seremos súper, súper rápidas. No lo sé, no lo sé. Por favor, mamá. Te ganarás el premio a la mejor mamá del mundo entero. Y también una taza para tu cumpleaños. Que diga, eres la mejor mamá del mundo. Siempre quisiste una de esas tazas, ¿o no, mamá? Bueno, bueno. Está bien. Melody y tú pueden ir a la tienda a comprarse algo de ropa. Yo regresaré a la casa para limpiar y ordenar. Pero regresen en una hora, ¿ok? Sí, sí, mamá. Está bien. Estaremos de regreso a tiempo. Adiós. 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 Ay, Melody, estoy tan emocionada por ir de compras. Ah, sí, yo también, amiga. Nos veremos tan lindas con ropa nueva. Sí, y podemos hacer esto súper, súper rápido, ¿verdad? Por supuesto. Solo entraremos a la tienda, tomaremos algo que nos guste y saldremos de inmediato. Todo será súper, súper, súper rápido. Unos momentos después. Ay, mira estos pantalones. Qué bonitos son. Ay, sí, me encantan, Mandy. Te quedan increíbles. Parece que fueron hechos especialmente para ti. Muy bien, los llevaré. Y mira mis zapatos. ¿Te gustan? Me encantan. Definitivamente tienes que llevarlos. Perfecto, los llevaré entonces. Oh, my God. Mira este bonito sombrero. Parezco una vaquerita. ¿Qué dices? ¿Te gusta? Lo amo. Me encanta. Muy bien, entonces lo llevaré. ¿Crees que debería llevarme este suéter, Mandy? Oh, sí, amiga. Definitivamente ese suéter grita tu nombre. Tiene que ser tuyo. Tú también deberías comprarte un suéter. Ok, ok. Y tú también cómprate algún accesorio para la cabeza. Ok, ok. Creo que ya es suficiente, amiga. Deberíamos ir a pagar. Ok, ok. Vamos. 12 segundos después. Hola, señorita. Llevaremos todo esto. Muy bien. Veamos. Veo unos jeans, unas camisetas, unos zapatos, un suéter, un sombrero. Bueno, son 300 dólares y 47 centavos. ¿Qué? Bueno, llevan muchas cosas, chicas. Oh, no pensé que iba a ser tan caro, Mandy. Yo tampoco, Melody. No podemos pagar todo esto. Oh, ¿qué hacemos, Mandy? Eh, señorita, nos disculpa un momento. Tengo que hablar con mi amiga. Sí, seguro. ¿Qué hacemos, Mandy? No podemos dejar toda la ropa. Venimos aquí a comprar cosas para vernos mejor. No podemos irnos con las manos vacías. Eh, bueno, nos llevaremos solo las cosas más caras y dejaremos todo lo demás. Ok, ok. Bueno, señorita, llevaremos solo lo más caro. Muy bien. Unos momentos después. Eh, Mandy. Sí, ¿qué pasa, Melody? Estoy segura, si te gusta lo que llevo puesto. Claro que sí, Melody. Nos compramos lo más caro. Y siempre lo más caro significa que es lo mejor. Bueno, si tú lo dices. Pero tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿No crees que deberíamos ir volviendo a casa? Siento como que nos estamos quedando sin tiempo. Oh, no, no, no podemos volver a casa aún. Tengo un lugar más al que quiero ir. ¿Ah, estás segura? Sí, 100% segura. No te preocupes, todo estará bien. Ok, solo nos queda media hora. Así que tenemos que hacer esto súper, súper rápido, ¿ok? Vamos, te contaré los detalles en el camino. Sí, Mandy, lo que tú digas, amiga. Unos momentos después. Hola, señoritas. ¿En qué puedo ayudarlas hoy? Necesitamos alquilar un auto. Estamos muy, muy apuradas. Así que necesitamos que nos lo dé lo más rápido posible. Oh, muy bien. Si echas un vistazo, podrás ver que tenemos muchas opciones disponibles. No me importa. Solo queremos el más lujoso y el más rápido. Oh, está bien. El más rápido. Bueno, tienen que esperarme aquí. Iré a preparar todos los papeles para que puedan llevarse el auto. Ok, ok. ¿Cuánto tiempo demorará eso? Eh, unos 20 minutos aproximadamente. Oh, Mandy. ¿Ves que nos alcanza el tiempo? Sinceramente, no lo sé, amiga. Espero que sí. 20 minutos después. ¡Oh, Dios mío! Gracias a Dios. Ya era hora. Se tardó demasiado, hombre. Bueno, bueno. Aquí está el auto. Ya pueden irse. Muy bien. Gracias. Subí al auto, Melody. Vamos. Tenemos que darnos prisa. Unos momentos después. Ah, este auto va muy rápido. Es muy difícil de conducir. Cuidado, Mandy. Trata de mantenerte derecha. Ups. Eso intento, Melody. Pero no puedo. Vamos, Mandy. Apresúrate. No quiero llegar tarde a mi propia adopción. Ok, ok. Agárrate fuerte, Melody. Allí vamos. Un minuto y 37 segundos más tarde. Uf, al fin llegamos. Vamos, vamos, vamos. Entremos rápido, Melody. Mamá, mamá. Aquí estamos. Demasiado tarde, Mandy. ¿Qué? ¿Cómo que? Demasiado tarde. La gente de adopción. Acaba de irse. ¿Qué? Pero, ¿cómo que acaba de irse? Bueno, ella llegó y ustedes no estaban. Así que dijo que, como ustedes no estaban, no podía hacer la evaluación correctamente. Y simplemente se fue. Ay, no, 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 no. ¿Eso significa que entonces no podremos adoptar a Melody? No lo sé. Probablemente no. ¡Oh, no! ¿Y qué voy a hacer ahora? Melody, lo siento mucho. Perdón, amiga. Perdón. Pensé que lograríamos llegar a tiempo. Está bien, amiga. Supongo que estoy destinada a ser una huérfana. Viviré en el jardín de mi casa hasta que regresen mis padres. No, amiga. No, no voy a dejarte sola viviendo en el jardín. Todo esto fue mi culpa. Si no hubiese sido por mí y mis ganas de impresionar a la gente de adopción, nada de esto hubiera pasado. Ya está, Mandy. No hay nada que podamos hacer para cambiar mi triste destino. Sí, aún hay algo más que puedo hacer. Iré a la agencia de adopción y hablaré con la señora ahora mismo. ¿Qué haces tú aquí? Hola, señora del centro de adopción. ¿Puedo hablar con usted un momento? ¿Qué sucede? ¿Qué tienes para decir? ¿Por qué no estaban tú y tu amiga en la casa a la hora indicada? Bueno, lo primero que quiero decir es que todo esto fue mi culpa. No fue culpa de Melody. Es que yo pensé que tendríamos una mejor oportunidad de adoptar a Melody si nos veíamos como si fuéramos ricas y exitosas. Así que fuimos a la tienda y estuvimos toda la tarde buscando ropa y accesorios para impresionarte. También fuimos por un auto y sé que eso fue tonto. Lo siento. Debería haber escuchado a mi madre. Muchas gracias por venir a decir esto. Debo admitir que se necesitan muchas agallas para venir aquí a enfrentarme y contarme todo lo que pasó cara a cara. Así que valoro tu actitud, querida. Gracias, señora. En verdad, Melody es una de las personas más importantes en mi vida. No puedo permitir que tenga que pasar un mes durmiendo en el jardín de su casa. Puedo ver que tanto tú como tu madre se preocupan mucho por Melody. Sí, claro que sí. Ella es como si fuera de nuestra familia. Muy bien, ya he dado por terminado el papeleo de la adopción. Oh, entonces, ¿ya no hay nada más por hacer? Así es, ya no hay nada más por hacer porque Melody ahora es oficialmente tu hermana. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, sí! No puedo esperar para ir a contarle a Melody. Mucho, mucho más tarde. Ella es Melody y es tan linda. Es tan atenta y es mi hermanita. Ella es Mandy y es tan linda. Es tan atenta y es mi hermanita. Y siempre seremos las mejores hermanas. ¡Woohoo! Estoy cansada de ti. Así que voy a destruirte, Eugenia. Voy a hacerme mucho más famosa que tú. Solo espera y verás. Estás fuera de control. Y por eso es que nunca en la vida volveré a ser amiga tuya. ¡Suscríbete al canal! ¡D prochaine! ¡Suscríbete al canal!